Nosotros vamos a llevar una lista interna, esto es individual, cada persona va a jugar solo Vamos a llevar una lista interna, donde hay pruebas que te dan entre 5 a 0 puntos O entre 1 a 10 puntos Para que lo tengan claro Así que al final de todo esto, se hará un conteo de todas las pruebas en global Y saldrán el primer lugar, el segundo lugar y el tercer lugar Dicho esto, los tres primeros lugares Es individual o por equipo Laksu No, individual, eso fue lo primero Individual, chico Exacto, no hay equipo, no hay amigo, no hay indio, no hay vaquero Aquí todos somos compas y ya está A partirse la madre entre todos Los premios de los tres ganadores Estamos todavía en administración Conversándolos, a ver qué es lo que vamos a dar Pero créanme que vale la pena Estamos discutiendo si van a ser 3 o 4 Malditos Clodys Vaya miseria Un congreso de Gianni el Patrón en privado Un saludo mejor Con esto, con esto Vamos a dar inicio a la primera prueba de las Olimpiadas ¿Cómo andan esos puñitos? Bien Hablen por la mente, así nos estamos aquí todos a tu orden dono, ¿vale? Y las Olimpiadas para mí no es No, 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 esperar aquí, coger todos, coger todos, cinco O, 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 coger boleado ¿Qué pasó tú? Que te co... 20, la actual es como decirle a Chunche que no robe Básicamente Exacto, imposible A ver, vale, te vuelvo Que te he pillado 40 Ok, ve y las pilló, y las pilló, ¿eh? Viste Ok, esto va a ser lo siguiente, chaval Intentando bolearse El último hombre en pies es el ganador El penúltimo hombre en pie es el segundo lugar Y el trans penúltimo en el tercer lugar El primer lugar se llevará así Si estás en boleadora, puedes tirar otra El trans penúltimo El trans penúltimo Exacto Si lo dice el Axu ese, dice así El trans penúltimo El trans penúltimo Que quede claro, me cago en todo Que me están estresando el Axu Trans penúltimo Quiero todo el mundo decir Trans penúltimo Trans penúltimo Trans penúltimo Trans penúltimo Suponido Gracias Entonces Suponido Si te ponen una boleadora Te vamos a estar viendo Ya no puedes seguir jugando Tienes que salirte, ¿vale? ¿Salir donde la puerta o aquí? No, no Salirte a esta zona La zona de combate Es la zona roja Para acá, todo esto Ok Tienen que salir acá O sea, pierden Cuando te ponen una boleadora Pierden No puedes tirar una boleadora En el suelo No puedes hacer nada Así que automáticamente Apenas No, no Si te la pusieron Te quedas así Y si ves que puedes Si estás aquí, por ejemplo Que estás cerca Te pones en una orilla Y sales hacia acá Como veas ¿Vale? Porque luego te van a poder Poner otra boleadora Si te quedas en el suelo Porque se te va a quitar La boleadora ¿Vale? Ok ¿Alguien tiene alguna duda? No De que el último en pie gana Exactamente Va a perder la boleadora Ok Posiciónense Y cuando demos la señal Comenzará La batalla campal De boleadora A partirse Empezó, empezó, empezó Ya me he empezado a bolear Sí, sí, sí Sácalo, sácalo ¿Qué hacemos con los boleados? A mí, a mí Que estoy boleado El verde, el verde Está boleado El verde está boleado Víctor, maldito Ey, va Que estás boleado Sí, me acaban de bolear Los boleados Retienen el Zen, porfa Estoy evadictado en el mojo Se me guide No, rata, dead Rata, ¿qué? Eliminado Que ha dejado en el suelo Que estoy boleado Eh, que no me han boleado ¿Qué es mi sangre, cuña de rata? Sí, hijo de puta Qué táctica, sí, hombre Rata No, de serio ¿Qué ha dicho que no se puede tumbar? Ahora sí Ahora está boleado Por serio Ahí, explicado ¡Vamos, Fluktu! Hay que ser legal ¡Vamos, Fluktu! ¡Fluktu! ¡Vector versus Fluktu! ¡Vamos, Fluktu! ¡Vamos, Vector! ¡Vamos, Vector! ¡Vamos, los vaqueros! ¡Vamos, los vaqueros, Vector! ¡Vamos, Fluktu! ¡Vale, Fluktu! ¡Vale, dale, dale! ¡Fluktu! Me quedé sin Me quedé sin Permiso ¡Eh, eh! ¡Vale, vale! ¡Vamos, Vector! ¡Vale, dale! ¡Que recargue Fluktu también! ¡Bueno, Fluktu! ¡Qué punto para los vaqueros! ¡Lo tienes, Vector! ¡Lo tienes ya! ¡Ha corralado, ha corralado! ¡Vector! ¡Está cansado! ¡Se le ve en la cara! ¡Vamos, Vector! ¡Cuidado la estamina a Vector! ¡Esa es la que le ha hecho ahí, eh! ¡Si no ganas Fluktu te echamos de los indios! ¡Eso! ¡Gana, Vector! ¡Vector está cansado! ¡Es la tuya! ¡Se gastó toda la fuerza en la subasta! ¡Vamos, Vector! ¡Vamos, Vector! ¡Vamos, Vector! ¡Vamos, Vector! ¡Vamos, Vector! ¡Vamos, Vector! ¡Ese Vector, amigo! ¿Qué viste? ¿Viste, macho? ¡Viva los vaqueros! ¡Están mejor preparados! ¡Viva los vaqueros! ¡Papá por los vaqueros! ¡Qué es esto, loco! ¡Somos los mejores! ¡Vamos, vamos! Tienen que festejen mis huevos, que no he estado en el corazón. Sí, porque aunque nos cambien de romántico, es un concurso individual de la cual... ¡Está igual, Mucito! ¡Estamos contento de acabar con la segunda! El primero, Vector. El segundo, Fluctu. ¡Ey, una cosa! Dejar las moleadoras. Ya me dio calor en la suelo. ¡Quítale esto! Sí, tirarlas al suelo o dejarlas en los armarios, por favor. Ya está en el suelo. ¡Vamos, todos adentro! ¡Ah, es el de putazos! ¿Eso es tú? ¡Ah, es el de los delgazos! Escúchame, esto va a ser de la siguiente manera. Esto va a ser de la siguiente manera. ¿Ok? ¿Me escuchan? No, no, esto no es. ¡Ey! ¡Cállate con los spoilers! ¡Ah, te pillé, bebé! Los que estuvieron el año pasado en algo por ahí sabrán muchas cosas. Ok, esto va a ser lo siguiente. Aquí van a hacerlo por fases. No van a hacer todos juntos porque sería un desmadre. No cabemos. No cabemos. Así que va a ser. Va a ser. Van a iniciar cuatro personas. Cuatro personas. Aquí dentro de esto. Cuatro personas. O seis, mejor. Seis, porque esto es grande. Seis personas. Y el último en pie pasa a la siguiente ronda. Let's go. ¿Me entienden o no? Sí, sí, sí. Pero es el olvido de matar. De dormir, de dormir, de dormir. De dormir, de dormir. Va, va. Luego tenemos… Ok. Cuando vean la señal de que comiencen, empiezan a partirse la madre. Todos tienen sus armaduras puestas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué hacemos? ¿Lo hacemos con armadura o sin armadura? Esa es la gran pregunta. Me he perdido. ¿Qué hacemos? Todas iguales. Todas iguales. Todas iguales. Todas iguales. Sí, es mejor desnudo. Es mejor desnudo. Desnudo. Así es. Así saca tu mulo. Escuchadme, escuchadme. Están vanos de hierro. Yo también. El que se reinicen los niveles con una sopa de esa va a perder… Echeme porras o me voy a morir. Tranquilo. Por… 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 Por la cosita. Vamos. Regresa Arcadia 1. Vamos. Escuchadme. Por favor. Por favor. Vamos. Uh, eváleos. Eváleos. Se traían ganas. No. Quédate hasta el final. Ah, mi partner. No. No. Pinch. Pinche tribu. Vamos. Vámosle. Veis a por el exorcist que tiene mucho daño. Ah, por el exorcistador que tiene mucho daño. No critique, señor. ¡Vámosle exorcist! Exorcist por ti. Por parmeo, no para peleas. ¡Toma! ¡El exorcist! ¡El exorcist! ¡Eeeeh! ¡Braster! No, yo no he sido Pao, eh. Yo no he sido Pao. Eh, yo el Tumtum lo había tumbado el primero, eh. Sí, de una. Ganaste tú, ganaste tú. Ganaste tú, Braster. A ver, ganaste para la segunda ronda. Ganó, Braster. Tampoco. ¡Vamos, Vector! Sácatela otra vez. ¿Qué hace, cabrón? Que me has pegado a mí. Tranquilos. ¡Vamos, Vector! ¡Vamos, Ren! ¡Vamos! ¡Vector! 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 ¡Venga! El de los brazos, Arcil, le cayó. ¡A dormir, Nexus! ¡Vamos, Vector! ¡Vamos, Vector! ¡Dormidito, Nexus! ¡Venga, ese Vector! ¡A vivir! ¡Ay, me sacaron, me sacaron! ¡Vuelvo, vuelvo! ¡Vuelvo, vuelvo! ¡Vuelvo, vuelvo! ¡Vamos, Ren! ¡Vamos, Ren! ¡Vamos, Ren! ¡Así le fiera, güera! Si no se están dando. ¡Si no se están dando! ¡Un buen jugador! ¡Ah, no! ¡Vector! ¡Vector! ¡Let's go, Ren! ¡Vamos, Ren! ¡Vamos, Néstor! ¡Vamos, Néstor! ¡Vamos, Ren! ¡Vamos, Ren! ¡Ren! ¡Ren! ¡Dale, rechíngatelo! ¡Bien jugado, Nexus! ¡Dale, Jesús! ¡Bien jugado, va! ¡Dale, Jesús! ¡No seas campeón! ¡Ha jugado muy bien! ¡Quién ha dicho lo contrario! ¡Que le meto en la cabeza! ¡Vamos, Ren! ¡Vamos, Ren! ¡Vamos, Ren! ¡Vamos, Ren! ¡Vamos, Ren! ¡Vamos, Ren! ¡Nunca me subí daño! ¡Pup, pup! ¡Pup, pup! ¡No, miren! ¡Va a tener que correr como pendejo! ¡Buenas! ¡Una teta! ¡Buenos, Ren! ¡Jijatelo! ¡Ya! ¡No! ¡El Jesús! ¡Nuestro mío! ¡Prube el dopamiento! ¡Dopado, Indio dopado! Están andando puros indios... ¡Vamos, Ren! ¡No, Ren! ¡Vamos, Ren! ¡Rúpeles a su madre! ¡Vamos, Ren! ¡Vamos, Ren! ¡Tú corre, tú corre! Sí, yo voy a correr, pues si tengo estamina, no... ... issues conciencia. ¡Vamos Luxu! ¡Tú puedes! ¡Todos por Maiichi! ¡Vamos Rusito! ¡Tú puedes! ¡Qué buena Maiichi! ¡Para tu casa Fluxu! ¡Sí que le corren los Fluxu! ¡Eso te pasa por correr tanto! ¡Vamos Stratu! ¡Maiichi dale sin pierna! ¡La tumba! ¡La tumba! ¡A por Stratu que es más fuerte! ¡A por Stratu que es más fuerte! ¡A por Stratu las dos! ¡Vamos Abuela! ¡Aprovecha atrás! ¡Paga 20 niveles! ¡Vamos Abuela! ¡Vamos Abuela! ¡Vamos Abuela! ¡Vamos Abuela! ¡Vamos Abuela! Siguiente prueba. Poner un nombre a la prueba. ¡Va a hacer la presentación! ¡Eh! Poner un nombre a la prueba. ¡El disc está colado! ¡Descalificado! ¡Musito lo que diga Axis es lo que es! ¡Aca atrás hay gongoté! ¡Esta prueba se llama! ¡Esta prueba se llama! ¡Esta prueba se llama! ¿Cómo se llama? ¡Abrir la puerta! ¡Cosecito! ¡El llorón! Y ahora mi compañero Naxo va a explicar. ¡Ah! ¡Es el del arco! ¡Hostia! ¡No tengo medido! ¡Ah! ¿Es eso o ahora lanzar la chingadera? ¡Ah! ¡No sé! ¡Es lanzar esa mierda! ¡Oye! ¡Ahora! ¡Siguiente evento! ¡Siguiente evento! ¡No lo quiero minimizar! ¡Pero son jueguitos que anda rateando! ¡Ok! ¡Esta prueba es lanzamiento de lanza! ¡Ah! ¡Tenemos que seguir por la dos! ¡No! ¡No cogeis cinco lanzas! ¡Y tenéis dos maneras de lanzarlas! ¡Una! ¡Si la lanzan al suelo! ¡Es un por uno normal como los letreros! ¡Miren los letreros que hay atrás de vosotros! ¡Veis en las paredes! ¡El amarillo es cuatro! ¡El lila es tres! ¡El azul es dos! ¡El verde es uno! ¡Y el rojo es diez! ¡Pero si atináis al fondo! ¡A la pared que está en el fondo! ¡Tiene un multiplicador de dos! ¡O sea! ¡Perdón por lo que voy a hacer! ¡Pero voy a volar! ¿Vale? ¡What the fuck! ¡Increíble! ¡Hala! 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 ¡Hake! 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 ¡Hake a la bruja! ¡Qué es descendiente de Mary Popp! ¡Ahora sí! ¡Escuchadme! ¡Escuchadme! ¡Me cuenta! Aquí, aquí es un por dos, ¿vale? ¿Me escucháis? Un por dos. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Sí! El rojo es que da más puntos, ¿no? ¿El rojo? El rojo, sí, ahí atrás, si alguien quiere consultar los puntos, los tienen ahí pintados en las paredes. Serían veinte, ¿no? ¡El rojo! ¡A la verga! ¡Vinte puntos de rojo, güey! O sea, serían cuartos de estar allá. Con el click derecho, lo dejas oprimido. Aquí no estamos roleando. ¿Tú eres vos o qué? Yo no estoy roleando. ¿Tú me vas a ir roleando? ¡Sí! A ver. ¡No me lo sacó! ¡Yo rodea! Con la mano derecha, con la mano derecha. Yo no sé... ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo se soltaba? ¿Viste cómo te entendís, no? ¿Viste cómo te entendís, no? Click derecho, con el click derecho, con el click derecho. ¡Rojo! ¡Clic derecho! Rojo, ahí apuntó... ¡Apúntale el culo! Rojo. Rojo. ¿Cómo dejé a Nexo en Navidad? ¿Ojo? Rojo. Rojo. ¡Rojo! ¡Bueno! ¡Oh, Dios mío! ¡No! 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 Dale, rápido, dale. ¡No puedes pasarme, que de un lado está en nieve y del otro está... ¡Ay, he tirado, ya he tirado! ¡Alguien que me pueda matar! ¡Kopérnico, mátame! ¿Nos podemos pasar? ¡Kopérnico! ¡Yo te mato! ¡Yo tengo ganas de matar! ¿Cómo tienen la culo a los indios? ¡Amarillo! ¡Rojo, rojo, rojo! Es que tengo un poco de... ¿Estás seguro? ¡Una última espalda! ¡Amarca, tú puedes! ¡Como así! Vale, rojo, nice. Ahí estás, ahí estás, ahí estás. Nice. Otro rojo. Tienes la fuente ahí en el armario. Ah, voy. Gracias, destra. ¡Hala! Nice. ¡No, mona! ¿Y ahora los que han ganado, qué pasa? ¿Cómo tienen esta pichara? Eso. Pleno, 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 pleno. ¡Ojo! ¿Listo, no? ¡Voy a la pelota! 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 Es que di dos amarillos. Ah, verga. Rojo. Supongo que moví el mouse. Muchas gracias por pasarnos ese tipo. Sí, por eso les dije, meto a Discord. ¡Rusito, te acabas de pegar un puño! ¡Te quiero pasar! ¡Dóna, Exorcist! ¡Games flow, se están cayendo de Ando! ¡Games flow! ¡Games flow, de vergo! ¡50 puntos! ¡Lecos de juego, señores! ¡Bakku! ¡Abre la siguiente puerta, Bakku! No estoy jalando ni un cuerpo. ¡Abre la siguiente! ¡Abre, siguiente! ¡Me gusta de apoyo a Gande! ¡Me gusta de apoyo a Gande! ¡Me gusta de apoyo a Gande! ¡Cies, cies, cies! ¡No! ¡Cies! ¡Ey, vale! Necesito al señor Flem. ¡Todo la danza, eh! ¡Amarilla, es la amarilla! ¡Amarilla, es la amarilla! ¡Ah, Talifa se quedó adentro! ¡Descalificado, descalificado! ¡Qué rata eres, Talifa! Es que lo primero que te digo es lo primero. Ya me tienes la cabeza loco, cabrote. Ya me tienes la cabeza loca. La cabeza roja. ¡Vámonos! ¡Lanzamiento de herbos! ¡Ay, no! ¡Cómo odio! ¡Lámenos de hermos, bro! ¡Es tan sencillo! ¿Lanzamiento de hermos, Nexus? ¿Qué es eso? ¿Qué es un hermos? ¿Qué es eso? ¿Es la chinga de lucharas como koalas? No sé cómo se dicen. Ah, en esta. En esta sí, tome cuenta el impulso, ¿no? Ajá. Sí, para lanzarlo, sí. Tienes que correr y lanzar. Escuchadme. Sin saltar. ¡Ojo a esto! ¡Ah, sin saltar! No puede saltar. Que salta descalificado. ¿Qué se puede correr? Tienes que tirar e intentar atinar en el centro, ¿vale? Esto es así. El centro, el centro, son cinco puntos. El amarillo son tres puntos y el verde es un punto. ¿De acuerdo? Hagan una fila aquí. ¿Cuántos tiros hay, Laxus? ¿Una solo? Tres tiros, tres tiros, tres tiros. Una pregunta. El bicho cuando toca el suelo se queda roto. ¿Te la has comido bien? Laxus, una pregunta. Él se ha transmitido una pinche masacre, güey. No mames. Sí, güey. En Búfalo, creo. Amarillo. Sí, en un supermercado de Búfalo. No te pases de verga. Ey, güey, se chingó a diez personas. Fuck it. Amarillo. ¡Ah, no, mierda! Amarillo es. Pero... ¿Por qué tardaron tanto? ¡Rosa! ¡Ven ahí, Geno, haciéndome caso a un Pikachu! Esta noche te cojo. O sea, no es como si se hubiera chingado los dedos en un segundo cada uno. ¿Cómo se lanzan? Como la lanza. Y ya sé. Doble F. Con la doble F. Con la doble F. Vale, vale. Gracias. Un total de 11 puntos para Iván. Verde. Coja este, señor. ¡Ah, la verga! ¿Señor qué? ¿Y esto fue ahorita? ¿De cosa de nada? Sí, ahorita, ahorita. ¡No, manes! ¿Qué al final? Cuando alguien vea al rojo, pongo la canción. ¡Qué hijo de puta, güey! A esos güeyes son los que le dan desnudar de duro, güey. Matarlos en la chingada. ¡Amarillo! Que no, que no, que no. A ver. Es normal que no nos encuentro. Algo que yo le comenté a Víctor. Ya se... No, no sé tanto, es un poquito fue, ¿no? De que gente así, de que mata más, güey, que serán cinco personas, o no sé, que involucra algo de niños. El siguiente, el siguiente. Que sea... No, no más un castigo de, ah, lo matamos y ya. Casi cuela. Pues el güey es decir, bueno, pues hago todo eso y pues me mata ella. No, no, a la verga. Que sea algo que digan, que les dé miedo, tipo el castigo que van a tener. A ti pa' cállate, ojalá te desaparican todos los niños. De que arrancan un puto dedo. Es que si matas diez personas no creo que algo te dé miedo. No. O sea, mínimo de dolor, pues vayan. Que sufra igual como sufren más gente o algo. ¿Ya puedo? Sí, dale. Ah, pero puedes salir. Dale, pa. De que el dedo se lo curan, de que tan otro se lo curan. De que tan otro. Un ojo, un puto diente. Así, sufra la verga. Amarillo. Ni para gobernadora. Nadie el bronco. ¡Eh, eh! ¡No puede saltar, eh! ¡Sí, el impulso! ¡Sí, el impulso! ¡Aposo descalificado! ¿Se mete para Matheus en el bote, no, Pelé? ¡Pero puntos! Sí, güey, está en el bote. ¡Eh, ratita este, venga! Por todo lo que se robó en su gobierno. Fue el impulso que va a caer. ¡Que le corten la nariz! A ver, es que piensa, le he ido con mi percha y claro… ¡Lariza! Hola. Repite el tiro, repite el tiro. ¡Me va descalificado! ¡Vele y amarillo! ¡No, no, no! ¡Dame, dame, Copérnico! ¿Quieres repetir? ¿Me puede repetir o no? ¡Luxus, pues! Sí, 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 pero sin saltar, sin saltar. Tendría que estar descalificado. ¡Luxus, tú no has ido, ¿no? ¡Farmacéutico! ¡Que no he sido, joder! ¿Por qué es farmacéutico? ¿Quién tiene ganas de en línea, oye? No. Hola, mejita. ¿Puedo darte un beso en el culo? Sí, Néstor. Por supuesto. Hasta hoy. Oye, Nia. Tienes el culo como un bostezo. ¡Rojo! Rojo, 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 rojo. ¡Rojo! Uy, habría que sacar la escuadra del cartagón ahí. Nueve para el rojo. ¿Y la mierda puedo tirar bien? ¿Cómo que rojo eso? ¿Y el de Tuntúme estaba más en el rojo? No, 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 este está más en rojo. ¿Dónde está el de Tuntúme? Este está más en rojo, acércate y míralo. Me han robao, me han robao. Corre, corre. No, no está en rojo. No está en rojo, Juan. Hace rato ya se lo calificaste como amarillo, eh, culero. Laxu, te carga mal, estaba en amarillo, eh. Que estaba en rojo, que lo estáis viendo. Hace rato lo calificaste como amarillo. A ver, todos en la mente estamos hablando y todos lo vimos en rojo. Y si yo digo que es rojo, ¿me entiendes o no? Tú pames la mente. Coja esto, señorita. Silla, Eka, Sada, D, Mina, Endi, E… ¡Eh! ¡Eh, mira, ha sido rojo, mira, ha sido rojo! Tarifa, cuatro puntos, tarifa. Ajá, ajá. ¡Pare ya con los nervos! ¡Que van a estar en el rojo! ¿Qué pedo? ¿Por qué está muero? Joder, que pares. ¡También! Sigue. Tú también, sigue. El pinche de Estri se quedó hasta el final porque quería ver cómo tiraba todo el mundo. Que pares de silbar, que no podemos reclamarlo. ¡Ya no soy, que yo me voy a morir, si silbo! ¿Para qué voy a silbar yo? ¡Ah! Tienes déficit. Cierra la puerta, cierra la puerta, cierra la puerta, cierra la puerta. Sí, sí, cerradla, que así no entran ratas. Está listejado. ¿Pero a quién mató? Pero hay otra, eh. Ah, está vija. Estaba Silvi y Silve, estaba Silvi y Silve a los garratoncitos. ¡Ah! No, pero el último Silvido fue de Nexus, eso es un pendejo. Perdón, perdón, porque estaba haciendo dragos. Tranqui, tranqui. No te perdonas. ¡Ah, no es cierto! Fue la U. El Silvido de Nexus. ¡Epa, epa! ¡Uy! ¡Qué pedro de la verga! ¡Pégate! ¡Pégate! ¡Cuando quieras! ¡No desayunó! ¡No desayunó! ¡No desayunó! ¡Vete a la verga! ¡El verde! ¡Vete! ¡Voy, voy, voy! ¡Venga, vete! ¡Dame este, dame este! ¡Vete! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Demuestra ese Viteb! ¡Eso! ¡Perdón, perdón! ¡A tu puta madre lo mandé a ese! ¡Amarillo! ¡Cuatro puntos! ¿Tienes cuatro puntos? ¿En el último? Eh, mirar hasta arriba, literal. Casi, casi al cielo. ¡Ya llegó la ranta de los buenos! ¡Pásenle un cacho de queso! No, pero está raro, porque dos los hice casi, casi igual. Y se calieron en diferentes lados. O sea, como que no tiene lógica. Hay un empate de cuatro personas en el primer lugar. Y los puntos se van a repartir de esta manera. Voy a decir los nombres. Cinco para cada uno, es lo que voy a decir. Tuntún. ¡A la verdad el Tuntún! ¡A huevo equipo! ¡Ya di el patrón! ¡Fluttu! Y churches. ¡5.5! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ese es Chacho! ¡Buena! ¡Ese es Janiel Patrón! ¡Qué guapo! El que canta, el que canta. Oye, Laxus, ¿es cierto que al final de las Olimpiadas hay concierto de Janiel Patrón? No. Puede ser, ¿no? A mí me han dicho que había concierto, que es la canción que cierra las Olimpiadas. Venga, todos afuera, venga. Estamos en el show de medio tiempo. ¡Vamos, chicos! ¿Por qué no haces nada? Dígame. Ven fuera todos, por favor. ¿Te gusta qué? ¡Que me gusta mucho como canta! Gracias, gracias. ¡Oye, dale! ¡A vos! ¡A vos! ¡A vos! ¡A vos! ¡Almejito! Está complicado pasar almejito. ¡Almejita, sal de la concha! ¡La concha de tu hermana! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Aquí pones! ¡Pongan a la concha que tiene que... ¡Al Nexus! ¡Udí! ¡Ay, no! ¡Venir aquí, venir aquí! ¡Water Drop! ¡Ah, aquí está el del Water Drop! ¡Ah, sí! ¡Esto es así! ¡Ah, pero no es Water Drop! ¡Es nomás un tiro y ya! O sea, donde caiga tu cuerpo. ¡Esto es así! El primer nivel, para los que tengan miedo, para los gallinitas, va a ser solamente un por uno. Si caes aquí, te llevas solamente tres puntos. O sea, perdón, sí, tres puntos. Si caes aquí, te llevas dos. Y si caes aquí, te llevas uno. Pero, si subes el nivel al segundo escalón, va a ser un por dos. Y si te vas al máximo, arriba del todo, allá arriba donde están los dioses, va a ser un por tres. ¿Están claros de eso? No, 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 no. ¡Vámonos arriba, vamos! Así es, pero para venir, venir. Eso, eso. ¡Vamos, cabrones! ¿Por qué me dices en Toyo, güey? ¿Qué es eso? Me pongo para allá la tira. ¡Hijo de puta, cabrón! ¡Tírense! ¡Ya me voy! ¡Los quiero mucho! ¡Te queremos! ¡Otro de a ti no! ¡Adiós, hippies! ¡Noooooo! ¡A ver dónde cae! ¡Oh! Caíste en amarillo, creo. ¿En amarillo? Amarillo, no se muevan. ¡No, caí en amarillo! ¿Caí en amarillo? ¿Caí en amarillo? ¿Caí en amarillo? ¿Caí en amarillo? Bueno, como sea, ustedes decían. ¡Iván! ¡Mira, Iván! ¡Alca, cabrón! ¡Ni se muevan! ¡Rujo ese cabrón! ¡Alca, sube! ¿Listos? ¡Voy! ¡No, no hay nadie del anterior! ¡Ya me muevo! ¡Venga, tía, cabrón! Es salto normal sin cargarla. ¡Nomás déjate caer! ¡Sí, claro! Algo así como Sofía también. ¡No, de hecho! ¡Ujo! ¡Amarillo, amarillo! ¡No se movió! ¿Caí en rojo? ¿Fue rojo o no? ¿Fue rojo? ¡No, mentira! Lo vimos, sí. ¡Fue rojo! ¡Amarillo! O sea, ¿no te puedes mover en el aire o qué? No, sí, pero cuando caes no te muevas porque te quitan lo que te muevas. Dale, Ed, ¿puedes saltar? ¿Quieres que te empuja, Ed? ¡No! ¡Hostia! Creo que es cero puntos, ¿eh? ¡Ay, te moriste! ¡Ah, sí! ¡Qué amarillo! ¡Verdad! ¡Pisaste la línea roja, eh! ¿Dónde es? ¿O sea, es en cualquier lugar? ¡Brinqué de más! ¡Brinqué de más! ¡No! ¡Brinqué de más! ¡Por qué me morí! Yo sí lo vi como rojo. Detri, te vas a tirar desde ahí. ¡Uy, se pasó de verga este! ¡Se pasó de verga! ¡Hijo de... ¡Oh, Dios! ¿Dónde vas? ¡Qué rojo! ¡Casi, rosco! Rojo para... O sea, jodos cero puntos. ¡Hostia, pues yo me creía que era más fácil, tío! Vamos a darle... ¡Pup! Tú hiciste seis puntos. Amarillo. ¡Verde! ¡Verde! Es la música de los voladores de papá. ¡Tres puntos para él! ¡Sí, sí! Detri, hiciste seis puntos. Tengo. Eh... ¡Majichi! ...serán esos ganadores. En caso de que solamente quede uno en primer lugar, habrá segundo y tercer lugar, ¿vale? Ya habré pillado ese mood, supongo, de hace rato. Ok. Los tres ganadores son... ¡Vale, papito! ¡Vale, papito! Renraiz con nueve puntos, ha caído en el rojo. ¡Eh! Eh... Destri con nueve puntos, ha caído en el rojo y... ¿Por qué me disparáis? ¡Maja! Y... Y... No, ya, ya... Y Churches, que ha caído en el rojo también. ¡Vamos! Cinco puntos para los tres, esto. Vamos a la siguiente prueba, chavales. Let's go. Churches ha caído en el rojo. Ahora sigue siendo vergüenza yo. Caído en el rojo. ¡Aviso! Pueden... Si quieren meter vergaso, métanse vergaso. Si quieren besarse, bésense. Lo importante es que solamente una persona quedará al final. Uno, un solo ganador. ¡Ah, un bravo genial! ¿Vale? Un solo ganador. ¿No vas a sacar la armadura? Hay que ayudarnos entre nosotros para que quede uno de nosotros. No, no, no. Sí, sí. Todos en bola. Todos en bola para que sea igualitario porque todos tendremos cosas rotas. No se dejen los cascos. ¡Ayuda, ayuda! ¡Fío al baño! Estaremos bien... ¡Ay! Hacerla, hacerla fuera. Hazle un tema afuera, hazle un tema afuera. ¿Vale? Escúchame, escúchame, prestar atención que estoy explicando esto. Después no... Sí, sí, te escuchamos. Sí, mi amor, dale. ¿Vale? Escúchame, solamente un hombre puede meter al pie o una mujer. Luego está el segundo lugar que se va a llevar tres puntos y el tercer lugar que se va a llevar un punto. ¿Ok? Gracias. Vale. Pasen. ¿Hombre o mujer? El escudo. Si salen fuera del escudo, eh... Ah, nos van a matar las torretas. Morirán la torreta. ¡Ah, la verga! Todos sin ropa. Esta verga es de skin of the hill. ¡Ay, güey! O sea, van a quear las torretas y no van a dar duro. ¡No, no, no, no! Si tuve la atracción de las torretas, funciona, ¿eh? Las torretas funcionan. Todos arriba. Todos aquí arriba. Todos aquí arriba. ¿Vale? Si te cae, hay escaleras por allá para subir. Tienes que subir aquí arriba. No se pueden quedar abajo campeando. No se pueden quedar abajo campeando. No, no se pueden quedar abajo campeando. El que campea, voy a entrar y le voy a meter un tiro. ¿Vale? Todos aquí arriba. Vale, vale, ok. Tienen que caer a la rueda. ¿Vas a salir o no? Eso, gastar las malas. Tanquearla. Pero entonces abajo no se puede... Venga, todos listos ya. El que necesite TP avise, recuerden. Escucharme, escucharme. Seguirá cerrando, seguirá cerrando la zona. Ey, pero ¿quién está tanqueando? Suerte, Tim, suerte. Suerte. ¿Ya estamos? ¿Ya hemos empezado? ¿Ya hemos terminado? Sí, sí, ya. ¿Por qué nadie se pega? Bueno, me lo he empezado a hacer. Gente, gente. La violencia es mala. Cuidémonos entre nosotros. Paz, por favor. ¡Eh, hijo de puta! ¡Eh, eh, eh! ¡Esa boquita! ¡Esa boca, esa boca! ¡Por la boca me hace mucha madre! Tío, parece que quiere cortito a veces, cabrón. Me estoy pegando que se pone en el centro. ¡Abuela, me ha pegado a mí! ¿Por qué no te pongas delante? ¡Oiga! ¡A la verga! ¡No se le peguen a Lexus! ¡Hombre! ¡La abuela, tío! ¡Mala gente la abuela! ¡No pongan delante de ella! ¡Entre manos no! ¡Se viene del puto círculo, eh! ¡Cuidado! ¡Ya está en la zona de Kibitran! ¡Ay, no! ¡Mate! ¡Mate! ¡Le va a pegar a Stratos! ¡Por qué está pegando! ¡Me hacía falta comida, che! ¡Coño, si se cierra! ¡La verga! ¡No está muerto nadie! ¡No, me durmieron! ¡Oh, alca! ¿Cómo moriste, güey? ¿Me sacaron, güey? ¿Me sacaron? No sé, no sé. Nadie me pegó. Simplemente mi mono voló. ¡Me está pegando alguien! ¡Alguien, agárreme! ¡No, me está agarrando alguien! ¡Dene! ¡Es que hay unos güeyes que pegan bien duro, güey! ¡Venga, qué pedo! A ver, Nexus, ¿qué me das por no matarte? Nada, no te doy nada. ¡Ah, huevo! ¡Me durmieron, güey! ¡Puta madre! Dale a este güey, dale a este güey. No, es que me va a dormir. Pega duro. Yo estoy a punto de dormirme. ¡Hijo de puta el Tannisen! ¡No, se despertaron! ¡Ah, yo maté al Tannisen! Ya me iba yo a despertar y me volvieron a... ¡Wey! 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 ¡A la verga! ¡Me están haciendo mierda acá! ¡Me van a matar! ¡Hijos de puta! ¡Wey, die, die! La Verde dice que me mató. ¡Wey, die, die, die! ¡What am I supposed to do now? ¡Cuidado! ¡Huepa, felicidad! ¡Pero si estoy aquí! ¡Loco! ¡Mai, Nexus! ¿Qué por cierto te quedo yo? ¡Me mataste el último cabrón! ¡Yo porque estaba dormido y no se dieron cuenta! ¡A que me mataste el último! Creo que a ti, Nexus. ¿A mí? ¿A mí? ¿Querén enterrar en caja? ¡Vamos, el segundo, vamos, el segundo! Ganamos. ¿Estamos todos? Preguntad si estamos todos. ¿Qué pasó? Vamos afuera, vamos afuera, a la entrada. El ganador de esta ronda ha sido… Se te cortó. Se te cortó. Está poniendo suspensos. Claro, claro, él, ¿sabes? El ganador de este evento, de esta fase, ha sido… Teferis, en segundo lugar ha sido Nexus y en tercer lugar ha sido Fluctu. Por lo tanto, se llevan cinco Teferis, tres Nexus y uno Fluctu. Vale, crack. ¡Enhorabuena, Sondro! ¡Gy, yy! ¿Qué es esto? ¡Qué guapo! ¡Ah, tiró al arco! ¡Ah, tiró al arco! Escuchadme, escuchadme. ¡Venir, venir! ¡Vamos, vamos! Vengan todos aquí, por favor, en la entrada, aquí, venga. Un arco y cinco flechas. Para coger cinco flechas tienen que darle al Shift y clic izquierdo. Niña, tengo tu comida, ¿eh? Los verdes que están arriba en cada lado, de derecha e izquierda. Sí. Vale, eso vale un punto. Los amarillos valen dos puntos. Los azules del medio, en la parte de abajo, valen tres puntos. Los lilas, valen cuatro puntos y el rojo que está solo arriba del todo, vale diez puntos, ¿vale? ¿Tres puntos del azul, WTF? Una cosa, no podéis repetir tiro. Si le pegáis a un amarillo o si le pegáis al rojo, no podéis volver a repetir al tirarle al mismo rojo porque sería fácil como dejar el arco en la misma tensión y disparar tres veces en el mismo sitio, ¿vale? Y si haces que nos tengamos que mover un poquito. O sea, literal, es pegarle a los del medio. Dar una vuelta en círculo después de cada tiro. Dar una vuelta o movernos un poco, no sé, como idea. Pero está bien así. Bueno, yo creo que está bien así. Está bien como dijo, sin repetir tiros. Sí, sí. Es mejor sin repetir tiros, créeme, porque ya lo he visto. Pero eso si aciertas, ¿no? ¡Que te voy a repetir orden! Si no aciertas... ¿Orden de puntos, por favor? ¿Orden de puntos, por favor? Vale, vale. Antes de que todo. Si no aciertas, puedes repetir el intento del tiro al mismo sitio. ¿Orden de puntos son? Los verdes de la derecha e izquierda valen un punto. Los amarillos valen dos puntos. Los azules de abajo valen tres puntos. Los lilas valen cuatro puntos. Y el de arriba del todo vale diez. ¿Ok? Ok. Ok, todo claro. Hagan una fila aquí. Solamente son tres tiros, ¿vale? Tres tiros. ¿Tiraste dos flechos o tres? Dos, dos, ha tirado dos. ¿Tirado dos? Ah, tres, tres tiraste. ¿Cuántas tienes en el inventario? No. Tiene tres, tiene tres. Ah, va, pues ya. Vale, siguiente, siguiente. Tienes juntos. ¿Qué tan arriba le estás dando al...? ¡No! Casi, casi. Muy buena idea. ¿Qué tan arriba le diste al de hasta arriba? Tienes que darle arriba de la cabeza, como unos tres clics arriba de la cabeza. ¿Hola? ¿Con el mono, dame a Fucar? Un poquito arriba. ¿Verdad? ¿Te choras para las mágicas? Ahí está. Diez. ¿Ya? Diez puntos para la cabeza. ¿Le apuntaste en esa? Fue... No fueron... No tenía los clics, pero... Literal es el puntero. Ajá. Pero no... Es el puntero y... ¿Te he hecho? El puntero enterito, arriba, arriba, ahí. En donde topa. Es bastante complicada, entonces, escucharla. Vale, 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 vale. ¿Vale? Vale, guapo. ¡Tirad los arcos! ¡Venga! ¡Tirad los arcos! ¿Qué le digo? ¡Yo lo llevo en mi nombre! ¡Nombre, Diego! Ya lo vi. La siguiente prueba, la siguiente prueba, es casi un... Bueno, casi no, es como un triatlón, ¿ok? ¡Ojo! Vais a iniciar aquí en esta puerta, tendráis la entrada hacia un laberinto. ¡Ojo! Cuando terminéis el laberinto, encontráis la salida, hay una sola salida, llegaráis a donde está el mar. En el mar, va a haber un armario con unas canoas. Coger una canoa, ponerla en el agua, y se la ponen en el cinturón y la ponen en el agua, o como sea, y rodeáis toda la isla del evento hacia el lado izquierdo, hacia allá. ¿Ves? ¿Me estoy mirando? Hacia allá, ¿ves? Al contrario del reloj, ¿no? Al contrario del reloj. Cuando lleguen hasta el máximo, que verán la puerta y un pequeño muelle, ahí se bajan, y entran por donde hay una entradita. Está todo, el camino se nota un montón. Se bajan, entran por esa entradita, y después suben a la caja, y aléjense todo lo que puedan. Un parkour. Terminan el parkour, y el ganador del parkour va a llegar aquí. A donde estoy yo, al frente, en esta pared, que la voy a quitar ahorita. No la abro porque sé que van a empezar a entrar para ver cómo es el parkour y cosas así. Entonces no la voy a abrir. El ganador de esta ronda, el ganador de esta, se va a llevar un total de 20 puntos. El primero que llegue aquí. ¿Pero qué dice? Aquí, sí. El primero. Pero nadie tiene 20 puntos. Pero entonces no, el Sibetalado de mal. Espera, espera, espera. Ah, es la última prueba. Cuidado que hay segundo puesto que también tiene. Claro, si le das 20 puntos a la gana, ya está. No, pero creo que hay primer puesto. O sea, este punto es el primero que no gana, no hay nadie con 20. Es verdad, los mismos puntos que todas las demás ganadoras. Cinco, el segundo lugar se lleva tres y el tercer lugar se lleva uno. Es que es muy chunga. Como es la especial, por eso quería dar más puntos, porque es muy chunga. Dale un poquito más de puntos, sí, eh. Dale, dos puntos. Siete, cinco y tres. Siete, cinco y tres. Dale, diez puntos. Siete, cinco y tres. Siete, cinco y tres. Algo así. Vale. ¿Qué más da quien gane, gente? ¿Qué tal diez, siete y cinco? Vale, vale, vale. Diez. Vale, vale, vale. Vale, vale. Sí, 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 sí. Prepárense. Da igual si van con ropa, si hay ropa. Si alguien se asusta y tiene demasiada claustrofórica en el laberinto, avisarme. Vale. Y lo sacamos de ahí para que vuelva iniciado. Coja otra ruta. Me puede caer conmigo de vuelta. Se desorienta o lo que sea, ¿vale? Adiós, adiós, adiós. ¿Ha empezado ya esto? Sí, 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 sí. ¡Ah, que ya ha empezado! ¡Ah, que ya ha empezado! ¡Ah! 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 Churche, dije de no pegar, eh. Primer aviso. ¿Pero por qué me dices a mí? No se puede por el que... Oigan, ¿ya pasaron el laberinto? No. Ya, es por el del medio. ¡Me está dando miedo! ¡Me está dando miedo! ¡Me está dando miedo! Por el del medio. Hijos de la verga, no sé dónde es, eh. ¡Let's go! ¡Aparta, abuela! No, ya vale, verga. No puedo salir el puto del laberinto. Ya, ya, ya. Es por el del medio. ¡Coco! Ah, sí, ya vi. ¿What the fuck? ¿Cómo que pasajero? ¡Ey, ey, ey! ¡Ni, ya, deja de nada! Vámonos, vámonos, vámonos en la canoa, vámonos. ¿Qué pedo con Baxter? Se me aburrió la canoa, no puedo avanzar. Estupidez. A la verga, no sé si hay lag, ¿no? Verga, lag, güey. Vale, ¿nos vamos? No entiendo una mierda. ¿Qué, de nuevo? No, era el parkour. ¿Tenéis comida? ¡Ah, no, que voy abriendo! Pero otra vez están pasando por el laberinto lo que vi. ¡Me he salido del parkour! ¡Ay, ok! ¡Me he salido del parkour, bro! A mí me han mandado la verga, tal vez. A la verga. Espérate, te pago para acá. Joder, qué es eso, joder. Aquí estás, ya. ¡A huevo! Tuvo que recargar ese güey. No puede ser. No puede ser, no puede ser. ¿Qué pasa? No, me has empujado. ¿Están empujando mucho? Sí. ¿Pero qué es? ¿Más te han transportado? ¿Este lo había pasado ya? No, me lo creo. ¿Qué enfló? Es aquí, qué enfló. ¿Dónde voy a ir? ¿Desde aquí? ¿Desde aquí dónde voy a ir? Laksu, ¿dónde voy? A los verdes, a los verdes. Mira. Ahí. Ah, vale, vale. Ya, pero están empujando. Nexu, pero no te saltes así, Nexu. Es que no saltes, estás corriendo y te corres. No. Es por acá, Laksu. Yo sé que me voy a correr en tu cara, cabrón. ¿De quién eres a Luz? What the fuck. Chicos, a mí me ha vuelto para atrás. ¿Puedo ir hacia adelante? Ah, sí, sí, sí. ¿Y luego? Ahí, Luz, te va a saltar, te va a saltar. ¿Dónde vas a saltar? ¿Dónde vas a saltar? Iván, sal, sal. Oye, te da flú tú también. ¿Dónde vas a saltar? ¿Dónde vas a saltar? Va, voy, voy. ¿Quién flú? Madre que te parió. ¿Por qué te he caído? Que si no. Ya no te van con la pija. ¿De cuál te saliste? Ya, porque... Ay, la, que Luz no me deja. Dime, Sojón. En esta, en esta. Me he caído por este lado. ¿Es normal? Ah, que hay que llegar arriba. Bro, pero yo qué sé, tío. Aquí sí. ¿De aquí, que está ahí abajo? Dios. ¿A dónde estás? Aquí, al lado tuyo. Estabas. Dale, dale. Las verdes. No, no. Sí, sí, las verdes. La puerta abajo, la puerta abajo. ¿Dónde querés? ¿Izquierda? No puede. Boat, 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 boat. Dale, dale. No puedo. Eh, bien, Sofí. ¡No! ¿Y aquí? ¡Me salí! Hay que hacer aquí. ¡No, madre! No, 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 no. Dejaste caer, ¿no? Creo que ya estamos los cuatro, ¿no? ¡Está para mí! ¡Vamos! ¡Me quedé para el parkour! ¡Socorro! Verga, creo que igual ya está en top tres, ¿eh? Gracias. ¡Igual, igual! ¡Me salí en TP! En top cuatro, creo. Nexus 2 estaba mucho más adelante que yo, si no. ¡Porque no brinco! ¡Está bullaísima aquí! ¡TP,TP! Si no, no hay problema, ¿eh? Hacemos el cambiazo. ¡Please, please, please! Aquí ando al lado el Axus. ¡No me lo puedo creer! Yo no me lo puedo creer, tío. Me cago en la puta. Igual ya el Axus. Igual ya quedamos los top... Los top cinco, seis. ¿Dónde es ahora? No, no. Es broma, es broma. No fui yo. ¿Qué fue el tercero? ¿Qué fue el tercero? Eh... Lexos y creo que fue, ¿no? No, delante mío... Delante mío ha llegado el... ¿Pues es que es a Sofí? ¡Ya, déjenme salir! ¡Ah, Sofí, tío! ¡Ah, Sofí, sí, Sofí, sí, Sofí y dead! ¡Siento Sofí, Sofí, Sofí! Vale, Sofí, Sofí, Sofí y después yo. Pero Flucto, ¿cómo se va? ¿Alguien tiene algo de comer? No, no, no lo he... ¿Qué? Ah, ok, ok. Cuarto quedaste. Tómalo. Yo creo que quinto, cuarto o quinto. ¿Cómo se da, güey? ¡Qué no se da! Los jugadores de esta ronda han sido Vector con 10 puntos, Nexu con 7 puntos y Sofí con 5 puntos que ha llegado de tercero, ¿ok? ¿Quién quiere? ¡Go! ¡Enhorabuena! Cuarto, literal. ¡Enhorabuena! Ok. ¡Felicidades! La última prueba. Venir, venir. Un momento. Aquí. ¿Ah, que no había puesto el grau? Dame ahora. Eh... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Realmente vale pintar el suelo, ¿ok? Vale, vale. Dale, guapo. ¿Cómo? Ok, es guerra de colores, ¿eh? Vamos en contra. En el derecho, uno, dos, tres, cuatro, cinco... Para... Con el clic derecho mantenido, Mayichi. Eso. Para habilitar, con el clic derecho mantenido le damos dos, cuatro, cinco, seis, ¿vale? No, Mayichi, mantén en el derecho pulsado y luego los números de arriba del teclado. Y habilitas todo. ¡Oh, sé! ¡Ahí es lo que lo logramos! ¡Ya! ¡Están haciendo focus! ¡Árbitro! ¡Falta! ¡Venga, va! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, se... que se acaba! ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Eh, hasta las... hasta las... hasta las... hasta las... Yo le doy el control y no me recarga, ¿eh? ¿Qué? ¿16? Tienes que soltarlo de disparar. Eso no funciona, ¿eh? ¡Ah, puta madre! ¡Con el control tuve carga! ¡Ah, puta madre! ¡Y sí, Chulce! Sigue, sigue, sigue. ¡Ah, a ver! ¿Será? ¡Tres minutos! No, eso es que de eso sale diez al control. ¡Como? ¡Uno! ¡Que pesa'o! Melee attack to play more coloring ¿Cómo que melee attack? Sophie, Sophie Ey Agui, Agui No, más activen el 6 para que sean más rápidos si quieren Ay Fue el que me ha evitado Toma, toma, toma ¿Ah sí? Ah, sí, ya vi Se ve rojo Se ve rojo, sí Dale equipo, dale Perdón Chicos, cuando se ponga en el mensaje de arriba stop El que siga pintando Va a perjudicar su equipo, ¿vale? Aviso Vale Vale Vale, cuñao Eh, cuidadito con esa boca Creo que sí vamos ganando, ¿eh? El Nexus anda acá jodiendo la vida No, acá hay un chingo ¡Dete para allá, Nexus! Jódete, Neth A por el Deth, te vale Falca, no, no Estando bien, amigo, ¿eh? Déjame en paz Déjame pintar No Deja tú de estar No, más activen el 6, recuerden, para que seamos ración Ay, ya se la larga Y aparte no gastas tanta tinta Me va de pérdica 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 Ganan dos indios Digo dos indios Páquedos Un minuto Un minuto Oye, vamos rojo Vamos Pintando Eso está ganado, amigo ¡Hijo de tu puta madre! ¡Qué pesado el de Estri, tío! ¡El de Estri hace focus! Este cabrón, güey Las vallas valen por 5 Cuando salga el mensaje de basta para ir todos, ¿eh? Por favor ¿Dónde está el blanco de los franceses? ¡Laxus! ¿Por qué no haces mejor una cuenta atrás? ¡Haz tu cuenta atrás, Laxus! ¡Vamos, rojos! ¡Pinten! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡No! ¡Hola, Dett! ¿Qué tal? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¡Que ya voy detrás tuyo, Dett! ¡Para! 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 ¡Berga! Creo que nos hicieron mierda los robos, ¿eh? ¡Para, amo! ¡No, no, no! ¡Laxus! ¡Laxus! ¡Venimos, chavales! ¿Vas a contar de uno en uno? Pero es que está muy lleno de rojo ¡Guardar pistola! ¡Salir todos, salir todos! ¡Salir, salir, salir! ¡Que te veo! ¡No, estoy mirando con la K! ¡Laxus! ¡A ver, no le pongas suspenso, por favor! ¡Sí, a la mata! ¡A 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 la mata! entre más le sigan menos estructuras les quedará nomás les digo laxuz ahora que hay silencio no te vayas vale el equipo azul vamos para su casa como se llaman los que te están durmiendo qué pasó los que me siguen fornicando quiénes te están durmiendo este y los 10 azules venir aquí rápido dame un color vale 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 dame un de hecho porque el mío se me ha medio roto ya si puedes ir una pistola también si puedes poner por dos dale ya 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 hay algo y los delitos yo me fui para la izquierda ya me eché para acá Te duerme Te has quedado cerca Hijo de puta No lo tienes Fuera de mi zona Y la luz No se le valió ¿De qué hablas? No es cierto No es cierto No, el Sian es de Mayichi Por eso No era Sian Es que si era Sian Fuera de mi zona Hijos de la verga ¿Quién es el rojo, tío? ¿Quién es el rojo? Lo peor de todo es que hay gente que se ha ido Es que hay dos colores rojos muy iguales Vector, cabrón Te estás poniendo demasiado las pilas, ¿eh? No, pero hay dos que son iguales Creo que son distintos los que ven, ¿eh? Son dos tonalidades de rojo diferentes No, no, no El tuyo es brutal, tío ¿Qué te pasa con el verde? Flutu Te has puesto hacks En esta Olimpiada Debe de haber una forma De hacerlo directamente ¿No recargas nunca o qué? Bueno Ya, ya, ya Ey, el negro Ah, ya Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Salí, salí, salí No soy yo No he perdido Nia, Nia Al Capone Te hemos visto Tramposo Nia, Flutu y Al Capone Siguieron pintando Yo no No me fijé, no me fijé Sí, quítenme, quítenme Vamos a ver Ok, vamos a contar, ¿vale? Rapidito Vale, vale Venga, venga Ok El primer El tercer lugar Se lo lleva Eh, Nia Ah, vamos a ganar El tercer lugar Pero no No tengo ni un punto ya El segundo lugar se lo lleva El patrón Y la ganadora de esto Ha sido Neptuno ¡Oh, oh! ¡Bien! ¡Bien! Un total de 58 ladrillos pintados Eh, Al Capone Creo que tenía 56 ¿Y Nia? ¿Cuánto era? ¿Cope? 44 Voy, espera Que estoy encendiendo La calculator Dilo el número Dilo el número Eh, 53 53 Nia Ajá Eh, 56 Azul Marino Que ese es Al Capone Al Capone Al Capone Y 58 Morado Oscuro Nef Vale, listo ¡Bien! Buena De robarme mis cubitos De ceros Se lleva 5 puntos Nef Eh Al Capone Al Capone Miraba tu Tu color Y le sacaba la vuelta Dos mías ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto es ya no hay otra ronda? Bien, bien, bien No Son rojos, ¿no? Ya acabamos, ya acabamos Ya acabamos Ya está, ya está ¡Aaah! ¡Ya lo hicieron! ¡Pero nos habéis engañado! Pero si habéis perdido Lo de primero ¡Pero nos habéis perdido Lo de primero, tontos! ¡Qué! ¡Pues danos dos! ¡Hola! 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 ¡Ahora me voy! ¡Pero yo no sé! Venid todos afuera Que vamos a apagar ya la antorcha ¿Hay que pagar? ¡Ahí pago! ¡Uuuuuuuu! ¡Apaga! Nexu, venid aquí un momento ¡Oh! ¡Qué tráfico! ¡Hora! ¡Arreglado! ¡Qué tráfico! ¿Has hecho los mismos puntos en eso? ¿Has hecho el premio a los mismos? ¡A los mismos! ¿Todos estos puntos tenéis? ¡Gamone, ya apuesto! Yo he pedido hacer algo Y tú lo has hecho Así Yo cumplo a mi pueblo, amigo ¡Hora! ¡Gambo! 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 ¡No me lo puedo creer! ¡Gambo! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Coge el calaver! ¡Mátilo! ¡El calaver loco! ¡Dame, no, arrastrelo! ¡Gambo! ¡Alcalde! ¡Alcalde! ¡Ahora sí! ¡Este manos de bebé no puede ser alcalde! ¡Gambo! ¡Los ganadores, ya está! ¡Los ganadores! ¡No me salió cuanto le quitaba! ¡Primer lugar Vector! ¡No me salió de un tiro! ¡Nexus y el segundo churche! ¡Claro, claro! ¡Un tribu! ¡Tercer lugar Nexus, tres pistolas! ¡Para! ¡Para hacer lugar! ¡Segundo lugar! ¡El segundo lugar! ¡El churche! ¡Vamos! ¡Y primer lugar! ¡Laxus, el tranza! ¡Gracias, gente! ¡Vamos, Laxus! ¡Bravo, Laxus! ¡Bravo, Laxus! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Andate a la concha de tu madre! ¡Primero! ¡Si alguien me quiere reclutar para su tribu! ¡Vector! ¡Primero lugar! ¡Primero lugar! ¡Primero lugar! ¡Silencio, silencio! ¡Primero! ¡Primero lugar! ¡Poruurr! ¡Primero lugar! ¡Primero lugar! ¡Primero lugar! ¡La verdad es el ablazo! ¡Primero lugar que estés! ¡Orejitas, tenigero! ¡Orejita, tenigero! ¡¡Orejita! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Primero lugar! ¿no hay un paquero padre? ¡Lucha! ¡Vuelven a dar! ¡Lucha! ¡Primero lugar! Aquí no hay vaqueros ni indios, cabrón. Aquí no había jugadores. ¡Son vaqueros! ¡Lágrimas! ¡Lágrimas! ¡Vamos, chicos, vamos a apagar la antorcha! ¡Veniros, veniros! ¡No! ¿Pero para qué nos matan? ¿Pero por qué nos matan? Yo pago el TP. ¡Asesino! A la verga, yo me voy contigo, Alcan. Venga, 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 venga. Ya mataron a Victor. Falte, falte. Sí, yo también. Yo también veo el rayo verde. Es que cotea todo. Cotea los cadáveres. ¡Dios! ¡Tremendo, tío! ¡Gracias! 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 ¡Ay, también pendejos en este juego en Chile! ¡Gracias!